que onda crack vamos a reaccionar a Moises Caicedo en su debut aquí en la Premier Leagues vamos a reaccionar a ver cómo le fue el ecuatoriano y estoy aquí estoy aquí con la de Ecuador vamos a reaccionar cómo le fue el ecuatoriano Moises Caicedo aquí Moises Berruselarsen aquí en esta reacción vamos a ver si me sorprende o no me sorprende el loco Moises le fue ahí está de titular como siempre mire esa carita esa sonrisa como siempre titular vamos a ver si pueden demostrar aquí de titular vamos ahí está Moises el niño maravilla Moises Caicedo el papá de tu papá el papá de Alexis Sánchez vamos a ver cómo le va a ir al ecuatoriano arrancó el partido como siempre arrancó buena Moises quiso cabecear ahí la tiene Moises Moises se prendió la bicicleta Moises uy falta uy juega bien Moises tuvo una calificación de 6.9 hubo más o menos casi al 7 pero a ver Moises como siempre Moises como siempre Moises como siempre Moises el niño maravilla Moises Caicedo ahí va Moises pide pase el chorrón vamos a ver ahí va Moises el niño maravilla Moises Caicedo el sol al y si arrancó Moises se prendió se prendió Moises se prendió y la quito bien el balón Moises se prendió y nada de falta mejor nada está ni maravilla Moises Caicedo una calificación de 9 dale toque se lo llevo quítate atrás Moises 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 ahí va creo que el gol hay nada toma para ti Moises muy bien muy bien partido pero hasta ahora estoy viendo que si tuvo incidencia en el partido y con el arsena uy le pegó un poquito casi le sale Moises toma vamos Moises 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 toma 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 Moises luego la son ahí va Moises que pasa en toda la inicio Moises Caicedo que pasa en Moises ahí va Moises y toma 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 le dio buen pase buen nivel de moisés kaiser el papá de arturo vidal se acaba el partido 2 a 1 gana